Mírame bien De que vas, solo soy una potencia mundial De que vas, tengo más harta con ti de detrás De que vas, anda guapo, espavílate ya Que parece que tú tienes los ojitos detrás De que vas, de que vas, de que vas Que en mi cuento principito verdad te va a quedar No aguanto más que situación Con estos nervios soy un costal moloto Eres cortado como el café Tú deslatado y te enteras hasta los pies Soy la tenea de la actualidad Como me arreglé De que vas, te enteras Tengo una bomba, contigo, te estaré De que vas, que yo soy una potencia mundial De que vas, tengo más harta con ti de detrás De que vas, anda guapo, espavílate ya Que parece que tú tienes los ojitos detrás De que vas, de que vas, de que vas Que en mi cuento principito verdad te va a quedar No, no sé por qué Si puedo ser tu querer Cartitas del amor Que escribí con ilusión Guapadita, ay, en la mar ¿Quién? Ay, chiquilla, qué guapa más ¿Yo? Que sale, no tiene al bailar Mira, niño, abre los ojos, no te enteras de nada De que vas, que yo soy una potencia mundial De que vas, tengo más harta con ti de detrás De que vas, anda guapo, espavílate ya Que parece que tú tienes los ojitos detrás De que vas, que yo soy una potencia mundial De que vas, tengo más harta con ti de detrás De que vas, anda guapo, espavílate ya Que parece que tú tienes los ojitos detrás De que vas, de que vas, de que vas Que en mi cuento principito verdad te va a quedar